La policía preventiva reporta de enero hasta la fecha 23 muertes, 10 de manera violenta, donde el sicariato ha cobrado fuerza en la ciudad de Choluteca. Bueno, nosotros estamos casualmente reunidos hace poco con el jefe de Cuarante y estamos haciendo unos lineamientos nuevos para tratar de evitar este nuevo ataque que hemos tenido ahorita de parte de la gente que le gusta trabajar en esta parte del sicariato. Y estamos haciendo una nueva estrategia que pronto ustedes van a darse cuenta que es lo que vamos a hacer para tratar de evitar que nuevamente se repita esto. Las últimas muertes que se reportan en el departamento de Choluteca es producto del sicariato donde los delincuentes han cometido los asesinatos a bordo de una motocicleta. Tal parece que con esta ley que aprobó recientemente los diputados del Congreso Nacional para controlar este flagelo no ha sido posible porque los mismos ampones se burlan de las leyes y dejan evidenciada la falta de capacidad de investigación por parte de las fuerzas policiales.